¡Hey! ¿Qué es lo que es el de YouTube? En este video tú vas a estar viendo un recorrido express por el este del país Principalmente vamos a ir a Montañas Redondas Y quédate hasta el final del video para que tú veas que playa tan chula ¡Vamos allá! La primera parada que hicimos fue venir aquí a la famosa Peñita No voy a tirar de allá ahora Señores, estamos aquí en el primer recorrido Que es la Peñita Me estoy metiendo por entre los montes porque me pienso tirar ahora Entonces, el caminito es bien incómodo Pero vale la pena Señores, ya yo estoy ready para tirarme Lo que no me voy a tirar es con el celular Porque obviamente se va a jogar Voy a tirar con la GoPro Misión cumplida Salir de aquí ahora es el detalle La Peñita es prácticamente un monumento natural Si ustedes se dan cuenta, eso es poco explorado Pero las personas que suelen venir aquí dejan demasiada basura O sea, cosas lindas del país Vamos a preservarla, vamos a tratar de no almacenar tanta basura Porque lo que a mí me da pique en verdad es que esa basura vino contigo ¿Por qué tú no te la puedes llevar? Pero ya ustedes saben, si vienen aquí a Boca Chica por lo menos Lleguen a la Peñita Y tírense de allá arriba La segunda parada es Aquí en la Basílica de Iwey O sea, la Basílica de la Alta Gracia Dentro de la Basílica no se puede hablar muy alto Así que si no me escuchan, yo voy a estar poniendo subtítulos La Basílica fue construida para reemplazar un antiguo santuario Que había aquí, justamente donde está construida la Basílica En donde se apareció la Virgen de la Alta Gracia La Basílica se comenzó a construir en los años 50 Pero se inauguró 17 años más tarde Específicamente el día de la Alta Gracia O sea, el 21 de enero La puerta de la Basílica está hecha de bronce Y se dice que tiene un baño de oro de 24 kilómetros Incluso se dice que las letras con las que está escrita el nombre También tiene un baño de oro de 24 kilómetros Oficialmente fue inaugurada el 21 de enero O sea, el día de la Alta Gracia Por eso es que para esa fecha siempre vienen muchas, muchas, muchas personas Actualmente es la catedral más visitada del Caribe Si ustedes se dan cuenta, en esa escena que yo grabé ahí Son personas que le hacen tour a los turistas de los resorts Que quedan cerca de aquí, o sea, de Bávaro, de Punta Cana Para que vengan a conocer la iglesia Entonces, si viniste a Higüey y no te paraste en la Basílica No viniste Eso es como tú ir a Montecristi y que no te paraste en el Morro Como tú ir a Santiago y que no te paraste en el Monumento ¿Cómo te enteraste de Andariego? Yo me enteré por Indira Que vio las imágenes de ustedes Porque estábamos tratando de buscar un tour Y ella me dijo, te encontré el perfecto Me dio la información Yo le di a seguir Y solicité información para un tour privado Ok, ¿y hasta ahora qué te pareció? 100% recomendable Bonito Y la parada más importante en este tour privado Que nosotros hicimos es aquí en Montañas Redondas Vamos a comer ahora Vamos a comer aquí arriba en la montaña Y qué mejor manera de comer que con estas vistas Montañas Redondas Un paraíso aquí en el pueblo de Miches Quedan las afueras del pueblo de Miches Entonces pueden venir a acampar aquí Pueden venir y almozar aquí O sea, de un día solamente Literal, las vistas valen la pena full Uno suele subir en un camión safari O una camioneta safari Hasta aquí, hasta arriba Porque generalmente en el bus que uno viene Uno lo deja parqueado allá abajo Y no te permiten subirlo Ellos te permiten subir Si tú vienes en una gispeta O una camioneta que sea 4x4 Solamente así Vamos a lo más importante Vamos a ir Una de las playas más bonitas que tiene República Dominicana Y por lo poco explorada que es Es de las mejores playas que tiene el país O sea, chequea esta playa Se llama Playa Costa Esmeralda Esta playa suele ser un poquito peligrosa Porque hay mucho oleaje Pero hay una parte Que tú te puedes bañar Porque no hay ola O sea, porque queda como si fuera una bahía Y como se supone que yo no me iba a bañar Por lo menos me mojo la cabeza O lo intenté Porque este cabello es malo De todas las paradas ¿Qué fue la que más le gustó? La que más me gustó fue esta Pero me asustó La de la montaña De la montaña Preocupa pero se disfruta Porque tú sabes que la adrenalina se... Se agotó Y nada más que decir Esta era la última parada Recuerden que Andarios RD Realiza lo que son tours privados Para familia Para empresa O sea, tours privados Para grupo en general Si ustedes quieren unirse A uno de los tours Que nosotros realizamos Todos los meses Entonces pueden seguirme en Instagram Yo les voy a estar mostrando en pantalla Cuál es el usuario Entonces, sin nada más que decir Y ustedes saben Peace ¡Suscríbete al canal!